Buenas tardes, estamos en la segunda parte de una entrevista que ha llamado poderosamente la atención sobre cine y cultura popular con el experto Gabriel González Vega. Se nos quedaron muchas cosas pendientes al final de la primera parte y por eso y por también un deseo del público, hemos considerado pertinente esta segunda parte, agradeciéndole mucho a Gabriel su tiempo y su disponibilidad, así como también a mi compañero José Zoro. José, bienvenido. Gracias, Pablo. Gracias por el espacio y un placer de nuevo en esta segunda parte de la conversación con don Gabriel, a quien saludo y retomando un poquito, Gabriel, la conversa de la semana anterior, estábamos hablando un poquito del proyecto de ley, de ese proyecto de ley que lleva rato, en Asamblea Legislativa y que usted apuntaba de que era una herramienta muy necesaria para avanzar, para que la industria fílmica costarricense lograse, digamos, despojarse de estas cosas que hoy le están atando. Yo quería nada más brindar, antes de dar la palabra a Gabriel, un dato, verdad, que la cuenta satélite del Ministerio de Cultura hizo un estudio en 2012 y 2015 sobre el aporte de la economía naranja, verdad, toda la industria creativa, cuánto le aporta a la economía del país, porque eso anteriormente no era medido y normalmente se ve como algo, como lo decía don Gabriel la vez pasada, el arte como algo que debe ser gratuito, no, pero en este caso estamos hablando de 2.2% del PIB, una cifra muy, muy importante que la pone al lado, por ejemplo, del sector hotelero o del sector de producción de energía eléctrica. Entonces, don Gabriel, bienvenido nuevamente y en esta línea, en esta contextualización, ¿por qué cuesta tanto que se valore, digamos, el cine como el séptimo arte, como arte que es, pero ese aporte económico y aporte buenísimo que le hace a la economía costarricense y por qué se cuesta tanto que se apruebe este proyecto en realidad ha habido muchos proyectos, muchas propuestas y nunca se ha logrado aprobar. Yo mencionaba que en parte los sectores dominantes en casi cualquier lugar le tienen temor al arte justamente por la forma en que el arte testimonia las realidades sociales y los conflictos más importantes, por un lado. Por otro lado, en el caso de Costa Rica, además, es paradójico, digamos, es un círculo vicioso. Hay un problema de falta de educación, hay un problema de mentalidad superficial, consumista, individualista, que precisamente hace que no se le dé importancia al arte. Si bien es cierto que el aporte de esto que se llama economía naranja es muy significativo y es una razón financiera de mucho peso para contribuir a su desarrollo, que además debe entenderse en lo específico que es la industria de cine. Y yo mencionaba a la vez anterior de que en ninguna parte del mundo y solo en alguna medida en los Estados Unidos, aunque aquí la impresora comenzó a sonar, en los Estados Unidos como potencia y como acumulación originaria, en alguna medida no hay necesidad o tanta necesidad del apoyo estatal, pero sí en todos los demás países del mundo. Pero lo importante del cine, de las imágenes, de movimiento, del arte, no es ni siquiera su gran peso financiero. Es algo mucho más relevante todavía. Es que determina, por así decirlo, el espíritu de los pueblos. Es que es la forma tal vez más relevante de educación en el sentido más amplio, no de preparación para desarrollar una tarea específica, sino de comprensión del mundo. Y estamos sufriendo, en todo el mundo, pero en Costa Rica en particular, estamos sufriendo un problema seriesísimo de estupidez generalizada, de ignorancia atroz, de una vulnerabilidad terrible ante la información más falsa y abyecta. Y todo esto tiene que ver con unos modelos económicos en los cuales se ha dejado por fuera, precisamente se ha arrinconado el arte como una forma de comprensión profunda, relevante, significativa de la realidad. Lamentablemente, de alguna manera, a los intereses mezquinos, cortoplacistas, estrechos de algunos sectores dominantes, esto es favorable. En el sentido de que cuanto más tonta y más ignorante sea la gente, más fácil de dominar es. Pero como humanidad, como especie, lo que necesitamos es todo lo contrario. Lo que necesitamos es mayor capacidad, mayor inteligencia, mayor conocimiento. Y la educación a través del arte, que además es una forma, sí, pues de esparcimiento, pero es fundamentalmente una forma de ampliar nuestra comprensión del mundo, es decisiva. Y en eso en Costa Rica vamos para atrás y para atrás y para atrás. Por eso yo insisto en enfatizar que mal que bien se ha logrado producir en este país una serie de películas cortas, medias, largas, de acción en vivo, animadas, documentales, ficciones, que son ya muy valiosas. Y que el problema que tenemos es que relativamente muy poca gente las ha visto. Y por supuesto, también es necesario de que se puedan hacer más y de que se puedan hacer otras. Y en ese sentido, la gente que ha logrado producir esto son verdaderos héroes, porque lo han hecho en condiciones sumamente difíciles, no solo financieras, sino también, digamos, de marginación, de repudio, etc. Y aquí estamos con el Museo de Cultura Popular. Hay que tener mucho cuidado con lo que se llama popular. Si es en términos de lo que una mayoría en un determinado momento o lugar aprecia, o si es algo un poco más profundo y en serio, que te haga que ver con tradiciones valiosas de una comunidad, de una sociedad. Por eso yo insisto, incluso en la urgencia de mencionar algunos nombres de obras, pero con el interés de que la gente las vea. No solo las vea, sino que las comparta, que las discuta, que se integren a los currículos de colegios, universidades, que se integren a los programas de entretenimiento, a los espectáculos y demás. Porque son un mecanismo muy importante, una herramienta muy útil para alejarnos de esa tontería, de esa brutal ignorancia y de esa proclividad hacia, es fundamental decirlo, hacia justamente dirigentes que tienen esas mismas características, que son autoritarios y que son además unos pillos corruptos. El ejemplo de Estados Unidos con Trump y el trampismo es muy claro. La feroz lucha de Trump y sus seguidores contra lo mejor del arte en los Estados Unidos, contra el mejor cine, por ejemplo, incluso contra Hollywood en general. Pese a que en Hollywood hay mucho cine que es bastante flojo, pero es muy significativo de cómo estamos en una batalla decisiva por, en el fondo, salvar a la humanidad y el planeta. Porque es toda esta gente sumida en la tontería y la ignorancia a la que no le importa la destrucción del planeta, a la que no le interesa ni entiende que vamos hacia la extinción. Y por eso es tan importante el arte, el cine, y cada país debe tener su testimonio de su propia realidad. A propósito de ese grupo de creadores, de personas dedicadas al cine en Costa Rica, que usted muy generosamente mencionó en la primera parte, de la entrevista, con algunos ejemplos muy claros, ¿verdad? Recientes y no tan recientes. Yo quisiera tal vez poner también en la mesa el papel de la formación de actores y actrices en el país, ¿verdad? Quisiera, por ejemplo, solo por rescatar algunos nombres, el trabajo valiosísimo de Eugenia Chaberry en Violeta al Fin. Usted mencionaba a Natalia Arias y sus apariciones, ¿verdad? Tanto en gestación como en presos. Igual podemos hablar de Leynar Gómez, que no hace mucho, ¿verdad? Participó en una producción en Netflix también. ¿Cómo viste el tema de la formación de actores y actrices en Costa Rica? Yo creo que con todas las dificultades y limitaciones, curiosamente estamos bastante bien, tanto en formación técnica como en formación actoral. La gente que ha mencionado, sin duda, es muy capaz. Y hay otra, estaba pensando en, no sé, en una Liliana Viamonte, una Ana Clara Carranza, por ejemplo, bueno, Arnoldo Ramos, en fin, aquí hay en realidad muchos intérpretes muy buenos que además en el caso específico de los audiovisuales se han ido puliendo y han ido, digamos, mejorando en cuanto a ese paso de las tablas a lo que es el audiovisual, que es diferente. Y lo mismo ha ocurrido con la parte técnica, con la gente que trabaja en fotografía, iluminación, colorización, la gente que trabaja en edición, la gente que atiende los distintos aspectos técnicos y estéticos. Y como digo, el país tiene una capacidad instalada que es tal vez su mayor valor y, bueno, por supuesto, un montón de historias que por allí circulan, incluso de nuestros grandes escritores, o sea, gente como Ana Ishtarú o Daniel Gallegos o Alberto Cañas o, bueno, muchos más de muy diferente índole que han recogido estos elementos y aspectos de nuestra realidad y que permiten hacer un cine de calidad. Entonces, mal que bien, en eso estamos bastante preparados. Hay alguna capacidad instalada de capital, digamos, en cuanto a equipo, etcétera, un poco. La parte más difícil es la financiera, pero particularmente es como la organizativa general por la ausencia de políticas culturales, por la ausencia de una visión de apoyo en donde producción, distribución, exhibición se vean en conjunto. Hay una preferencia en las televisoras por lo chavacano, lo superficial, lo irrelevante, lo que preocupa mucho. Hay una preferencia que tiene raíces económicas y políticas muy profundas en las salas de cine que fundamentalmente son, digamos, sucursales del extranjero por el cine de otros países y principalmente por el cine que podríamos llamar más comercial, entendido como un cine de menor relevancia proveniente de lo que en general, digamos, se tiende a llamar Hollywood, que todo esto son, digamos, limitaciones muy importantes, pero Costa Rica, con la gente que ya tiene, está para hacer mucho más. No estoy diciendo que todos sean talentosos, que todos estén bien preparados, como en todos los campos y pues de ahí hay gente excelente y hay gente regular y hay gente mediocre. Pero la verdad es que sí tenemos mucha gente capaz que incluso trabaja con presupuestos limitados y como digo, en condiciones difíciles, pero que además, ya con la película hecha, encuentra todavía muchísimo más problema para lograr que el público la aprecie. Un público que yo señalé la vez anterior que en una buena medida tiene un prejuicio antinacionalista y supone que la producción nacional es mala y en eso está equivocado y para empezar está equivocado de la forma más burda. La gran mayoría que dice que la producción nacional es mala no ha visto casi nada. Y lamentablemente, y esto es bueno, es muy humano por los celos y envidias, también se da que entre los mismos creadores a veces, digámoslo así, se cerrucha en el piso que sigue siendo el deporte nacional favorito y del que yo trato de sustraerme todo lo posible y de ser alguien que colabore y contribuye sin dejar de ser lo más riguroso y lo más serio y responsable a la hora de valorar las obras y de valorar las trayectorias. Gabriel, yo quería preguntar precisamente en esa línea de valorar las obras y no las obras en sí, sino el cine costarricense como tal, en forma general. Usted que ha sido un hombre de cine, una persona que ha estado en la industria en Costa Rica, ha conocido la mayor parte, si no todas las obras, las ha visto, ha participado en la producción de muchas de ellas. ¿Cómo valorar la evolución del cine costarricense en las últimas, ¿qué? tres décadas, Gabriel? ¿A dónde empezamos hace tres décadas y dónde estamos hoy? ¿Hay una evolución? ¿Hay una mejora? ¿Qué podemos decir acerca de ello? Hay un crecimiento cuantitativo importante que está vinculado a diferentes factores en cuanto a financiamiento, lo más importante para principalmente Largo Ficción, también Largo Documentales, ha sido finalmente haber ingresado al fondo Ibermedia, que es el que hace un aporte muy sustancial de 100 mil dólares o más para una película, que es relativamente poco para una película, pero digamos que es un aporte significativo, ha habido otros fondos con aportes mucho más pequeños, pero también se ha abaratado mucho la producción que ya casi no se hace en 35, 16 milímetros, sino que en formatos de vídeo que son mucho más baratos como tales, pero que además lo que exigen en cuanto a iluminación, en cuanto a personal, etcétera, es mucho más limitado. Creo que ha habido un crecimiento muy importante de gente que se ha preparado en el país, en diferentes escuelas y ámbitos y en eso la Universidad de Costa Rica en la que yo estudié Derecho y Filosofía y Economía y por otro lado fui profesor de Estudios Generales es, digamos, de lo más importante con el área de comunicación, pero también gente que ha salido, hubo toda una cantidad importante de jóvenes que fueron a estudiar a Cuba, a San Antonio de los Baños, pero a otras partes y hay dentro de la globalización del planeta esfuerzos digamos mal logrados de trabajo con otros artistas de otros países en forma de coproducción. Bueno, Ibermedia exige coproducción con otros dos países, incluso que es un área interesante. Hay películas muy valiosas que son hechas por costarricenses tal vez dirigidas o alguna parte importante de la película es de un costarricense pero que son extranjeras o casi extranjeras. Por ejemplo, un gran fotógrafo nacional que es Nicolás Wong que acaba de recibir un premio nacional bueno, hace la fotografía de la Llorona que es una película muy notable del guatemalteco Jairo Bustamante y donde ahí está este costarricense en un papel clave porque la fotografía es decisiva en esa obra pero bueno que es una película extranjera. El año pasado a mí me pareció estupenda Do Fridas de Ixtar Yacin que si bien tiene alguna gente de Costa Rica es básicamente una película muy mexicana con una gran actriz además portuguesa otra costarricense la misma Ixtar pero que es dirigida por una costarricense con algunos otros nacionales compatriotas y que es un logro estético y conceptual realmente significativo hace unos años Hilda Hidalgo se aventuró a adaptar a García Márquez en Cartagena en donde también realizó una producción muy hermosa con actuaciones muy buenas yo sí consideré que la protagonista no daba la talla y bueno pero hay los otros intérpretes de la fotografía que es de un argentino que es buenísima ahí está bueno la música de nuestro Fidel Gamboa o Rosado Furia que Carlos Benavides hizo creo que fue en Singapur y es una película como de carácter psicológico muy interesante entonces bueno son obras donde hay una presencia decisiva de costarricenses pero son obras digamos extranjeras y está bien esto es como parte de todo esto que se viene dando Esteban Ramírez está por estrenar AMBA película para la que también lo estuve asesorando en algunas cosas y que es una película hecha con Argentina en donde hay varios de los más importantes que son garantidos un país que tiene un nivel altísimo en su producción de cine y que fue estrenada ya Esteban me pasó recientemente críticas de varios medios argentinos donde hablan en realidad muy bien de AMBA que todavía está pendiente en Costa Rica debido a la pandemia ese es un ángulo digamos interesante de la de la producción nacional el mundo es uno todos somos una misma especie yo soy de los que creo que no había fronteras verdad y que este tema de los países y los nacionalismos es más que discutible pero bueno así está organizado el planeta en buena hora desde ese punto de vista que haya globalización y don Gabriel cómo evalúa usted hablando un poco de lo que es la internacionalización la presencia de películas nacionales en festivales del exterior en eso se ha crecido mucho se ha crecido muchísimo porque cada vez más se participa y cada vez más se obtiene reconocimientos importantes a mí me tocó ser como de los primeros yo me acuerdo que yo logré en un festival en República Dominicana vender password para televisoras en América Central y en San Francisco en el festival de cine latino ganamos premio del público lo mismo que en Trieste en Italia con presos se ganó premio del público el premio del público me hace mucha gracia porque porque es del público y requiere trabajar ¿verdad? yo recorría los alrededores del cine invitando gente para que pudiera ver la película y fue muy exitosa la gestión ¿verdad? este pero claro que sí hace algunos años con Gestación en Trieste por ejemplo arrasamos con un jurado de primer nivel este y muchas películas recientemente películas como Ceniza Negra por ejemplo ganó un premio en Canes sí hemos logrado irnos posicionando hemos logrado que se nos reconozca casi que más afuera que aquí ¿verdad? donde como digo a ese me deja atónito lo mal que hablan de algunas películas algunos colegas que ejercen crítica y otros que no son críticos que simplemente público pero de la gente despotrica como sin asco ¿verdad? y bueno yo creo que la gente realmente no no se sienta como a pensar con cuidado realmente todo lo que puede tener de bueno y también de malo o los defectos que pueda tener una película pero insisto a mí lo que más me angustia es que las obras casi no se vean por ejemplo estamos en el Museo de Cultura Popular yo pienso en una película que me encanta que daba en mis cursos en la una que es Las Máscaras de Rafael Chinchilla de hace ya más de dos décadas que es una película sobre el hacer máscaras en nuestra cultura popular en la que sale Guadalupe Urbina con Mariano González que murió hace poco gran amigo fundador de la Comisión de Teatro que me parece una película estupenda en ese mismo año 98 se hace otro corto que se llama La Calera que es un cuento del genial Salazar Herrera casi nuestro mejor cuentista que igual con El Solitario inspiró Caribe y que es como una traducción casi literal muy bien lograda de este cuento y de esa Costa Rica de hace varias décadas yo mencionaba el otro día la entrevista a Guadalupe Urbina que hizo Patricia Javuel para Los Caminos del Amor y donde sale la comunidad de Longomay donde yo fui varias veces como productor de magia con Yuri y con Cinediálogo y el Centro de Cine Hacer Cineforos que es una comunidad de refugiados en la zona sur interesantísima por su visión ambientalista y por como el tipo de economía con que se maneja todas estas son cosas que rescatan muy bien la cultura popular incluso de una forma indirecta uno piensa en Puerto Padre de Gustavo Fallas y a mí me trae un montón de recuerdos de Punta Arenas a donde iba a vacacionar con la familia me imagino que a los porteños digamos todavía más o películas como El mismo Caribe o Dos Aguas de Patricia Velásquez y lo que nos ofrecen sobre Limón sobre la naturaleza exuberante de Limón no sé si la vez pasada yo mencioné que estuve en el estreno de The Walk and Dance el documental de Esteban Richmond en la Casa de la Cultura de Limón repleta y me conmovió tanto ver a la comunidad allí la mayoría afrodescendientes tremendamente impactados emocionadísimos aplaudiendo por una película que sentían tan suya tan propio tan propia de la comunidad de su cocina de su vestido de su música bueno de su bailar y caminar todo esto es cultura popular que se va recogiendo estoy pensando que ahora lo tiene la sala garbo virtual en este corto Huilas en serio Puchi que nos lleva por las siete provincias que por ejemplo con amor de temporada que es la cérebre canción vemos ese guanacaste de calles polvorientas verá que todavía todavía está allí y entonces el cine tiene esa capacidad de devolvernos a veces en el tiempo imagínense por ejemplo el codo del diablo extraordinario documental de los hermanos Jara sobre un asesinato bochornoso en la historia de Costa Rica de los calderocomunistas nunca digamos resuelto la película lanza algunas hipótesis y bueno nos lleva a una época probablemente mucha gente ni siquiera sabía que esa barbaridad ocurrió así como hay un muy valioso documental que ganó premio que se llama Tempo que es sobre la Orquesta Sinfónica Nacional y sus 75 años que importante rescatar el trabajo de una institución que igual yo llamaría popular porque habemos muchísimos a los que la música clásica también nos gusta mucho y más al Teatro Nacional aunque hubo algunos diputados a los que no les importaba que se quemara pero bueno este verdad de manera que el cine nos lleva a nuestros barrios como a la Carpio con el pájaro de fuego nos muestra a nuestros adultos mayores como vos mencionabas Luis Pablo en Violeta al fin un tema que a mí ya me interesa personalmente el de los adultos mayores o en el baile de la gacela donde con una serie de estupendos actores nacionales vemos también a los adultos mayores y se habla sobre su soledad sobre su sexualidad con humor con gracia también de manera que es tan importante podernos ver analizar entender apreciar a través de las imágenes en movimiento yo que he sido profesor toda la vida desde los 17 años que empecé con un bachillerato por madurez a honor en una asociación católica hasta los 63 que me pensioné de la una pienso que a veces una película vale más que un semestre entero de clases una realmente buena película cuando yo veo no sé la forma del agua que es mexicana de del toro verdad y eso es una lástima que tantas autoridades educativas y tantos políticos no lo entiendan o si lo entienden lo tomen para mal y no para aprovechar ese potencial del arte en general pero que el audiovisual que reúne de alguna forma todas las artes y que es ubicuo y que es de alguna manera tan fácil de exhibir teóricamente tan fácil de exhibir pues tiene un potencial gigantesco más allá de que queremos que la gente vaya a los museos y vea teatro y vea danza etcétera Gabriel yo bueno genial todo lo que nos cuenta ahora de la sensibilidad de la gente y como el cine llega y entra a la gente y le hace expresar sus más profundas emociones como el caso de Limón y estoy seguro que debe haber muchos documentales que narran las historias de las comunidades de los pueblos de algún edificio del patrimonio cultural que también evocan a lo mismo yo quería ir cerrando la entrevista hablando de este momento de la historia ahora estamos en una pandemia la mayoría de cines en el mundo están cerrados en nuestro país bueno no sé cómo está la cosa ahora seguramente con bastante poco público y demás requisitos o protocolo sanitario pero en ese sentido paralelamente se da digamos la explosión aún mayor verdad porque la mayoría de la gente está en casa de las plataformas de streaming verdad hablamos de Netflix como la gran plataforma y ahora Disney Plus y otras más que vienen en camino y mucha gente en el país y en toda América Latina y bueno a nivel global están inscritos en estas plataformas ahora entonces quería preguntarle ver estas plataformas como amenaza para la industria filmica local o más bien verla como oportunidad y cómo la industria filmica costarricense podría adaptarse y aprovechar más bien estas plataformas yo no la veo para nada como amenaza desde el punto de vista El Espectador Netflix y otros están llenos de películas interesantísimas yo le estoy escribiendo sobre El Tigre Blanco una película sobre la India extraordinaria durísima para la revista y a mí me parece magnífico que el público vea esas buenas películas en esas plataformas bueno que vea buenas películas no como decía las televisoras aquí lamentablemente ofrecen muchísima porquería y hay espectáculos que son verdaderamente deplorables tipo Los Toros de Zapote por ejemplo por muchas razones pero también hay plataformas y se tiene que desarrollar más que muestran y deben mostrar la producción nacional o sea es una maravilla ver el cine internacional ver crímenes de familia en Netflix es una película argentina y que plantea el tema del machismo pero necesitamos también ver gestación y password o un corto como elección de maquillaje número uno que es una maravilla sobre el tema del machismo con la artista Priscila Mon y de Carla Ramírez entonces lo que hay que hacer es por un lado tratar de que nuestras obras puedan accesar estas plataformas yo recuerdo cuando con Esteban Ramírez logramos entrar a Netflix que es maravilloso y antes a HBO en Estados Unidos con con estación y también crear plataformas locales para mostrar buen cine yo lo único que rechazo es lo que me parece de que es que es malo que es deficiente y además que es reaccionario que es racista o que es machista o que es homofóbico a veces me parece que se desperdician cosas y ya que he hablado también bien bien del cine nacional voy a ver un par de ejemplos de cosas que me duelen yo siento por ejemplo que el sanatorio Durán que conocía muy bien porque mi familia iba a veranear a San Juan de Chicco cerca del volcán de Irasú todos los años desde que nací porque mi padre había entrado a caballo esa zona a principios de siglo este y el sanatorio Durán que es tan interesante tan importante con toda su historia de pues Miguel Gómez hizo una peliculita de que que no verá que me parece que no le hace ninguna justicia a las posibilidades que tenía en lugar y algo parecido ocurrió con otra que hizo que es Italia 90 que bueno de la gente la fue a ver bastante porque Italia 90 todo lo que representó pero de nuevo lo que el fútbol significa para Costa Rica y para el mundo lo que implicó nuestra participación en ese mundial no las cosas no se pueden hacer así como a la carrera mal hechas no sé si con pocos recursos o con poca voluntad verá hay que respetar digamos en ese sentido lugares acontecimientos procesos personajes y en ese sentido sí me parece que a veces pues digamos se cometen errores y de alguna manera digamos se queman temas y asuntos que se podrían tratar mucho mejor de la 90 no sólo desde el punto de vista del gran triunfo futbolístico sino de haber pensado un poquito más en todo lo que significa el fútbol el espectáculo el deporte la salud etcétera 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 que no no está para nada digamos en esa película entonces sí también hay que tener cuidado especialmente cuando se echan tal vez a perder cosas que tenían un potencial muy grande ¿verdad? y que no 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 se aprovechan bien por las razones que sean sí bueno se nos ha acabado el tiempo pero quedamos sumamente complacidos y con ganas de seguir conversando de cine que es lo más importante y de ver películas y de seguirnos informando y creciendo en este maravilloso arte yo le agradezco a don Gabriel su participación el día de hoy y la entrevista anterior también así como a mi compañero José Soro muchísimas gracias a ambos esto ha sido el Museo Dialoga una producción del Museo de Cultura Popular de la Escuela de Historia de la UDA se despide su servidor Luis Pablo Orozco buenas tardes muchas gracias gracias hasta luego hasta luego gracias